Entérate León Entérate León Conoce más acerca de tu ciudad, salud, desarrollo y oportunidades De su cultura local, consejos y mucho más No te lo pierdas a partir de este 18 de enero Todos los lunes y miércoles a las 5.30 de la tarde Entérate León Por el canal 4.2, 12.1 y 6.1 Entérate León